El dirigente de la Federación Agraria, Mariano Bondone, salió al cruce de las declaraciones efectuadas ayer en nuestra ciudad por José Manuel de la Sota y aseguró que el ex gobernador nunca favoreció al campo durante su gestión. Bondone afirmó que durante los mandatos de De la Sota se produjeron daños de importancia a la producción agropecuaria. Ayer el ahora nuevo candidato a gobernador dijo que su gobierno fue un gobierno amigo del campo y la verdad que siguen cometiendo un error, siguen hablando como si todo el campo fuera lo mismo y evidentemente no lo es, ya que tomando los datos del censo agropecuario de 2008 y 2002, que abarca la mayoría del periodo del doctor de la Sota, se demuestra que este no fue un gobierno amigo del campo. Siguiendo con los alineamientos del gobierno nacional, que discursivamente parece una cosa pero en los hechos es otra, este gobierno en esa misma línea y hoy alineado con este gobierno miente respecto de la situación de los pequeños y medianos productores de la provincia de Córdoba. Miente cuando dice que fue un gobierno amigo del campo cuando desaparecieron 15.000 productores en el periodo 98-2002 y el gobierno de la provincia de Córdoba no hizo absolutamente nada para evitar esa situación. Miente cuando desaparecieron 100.000 hectáreas de bosque, miente cuando la provincia perdió 600.000 cerdos, de un millón de cerdos que tenía la provincia de Córdoba en el 98, en el 2002 tenemos 400.000. Miente cuando desapareció la producción apícola prácticamente en la provincia. Miente cuando a través de la agencia Córdoba Bursátil se creó un fondo fiduciario agropecuario de 12 millones de pesos que no fue a la mano de los pequeños productores, sino que fue a grandes emprendimientos localizados en el sur de la provincia de Córdoba, sobre todo AVEX, entonces no podemos decir que haya sido un gobierno amigo de los pequeños y medianos productores. Todo lo contrario, fue un gobierno que fomentó la concentración y la sojización de la provincia. Durante ese gobierno se expandió la frontera agropecuaria de la soja hacia el norte de la provincia de Córdoba, como dije, sumando una ecuación letal para los pequeños y medianos productores, desmonte y soja. En otro plano, Bondone dijo que se impidió la participación del doctor Hugo Carasay en una conferencia sobre carne a vacuna, debido a que el profesional fue funcionario del proceso militar. La Federación Agraria, consecuente con su vocación democrática, en el 94 Congreso, emitió una resolución que para nosotros las decisiones del Congreso son órdenes, son leyes y las cumplimos a rajatabla, porque es la voluntad de todos los miembros de la Federación Agraria Argentina, emitió una resolución indicando que la Federación Agraria Argentina no podía ni iba a permitir que en ningún foro institucional participara algún funcionario de la dictadura. Es así que en octubre del año pasado, desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, en la cual Federación Agraria participa y tiene representación, se organizó el Congreso Mundial de la Carne. Distintas entidades eligieron a sus representantes. El consorcio ABC eligió como representante para disertar en el Congreso al contador Carasay. Desde la Federación Agraria le indicamos al consorcio ABC, que es el que nuclea a los grandes frigoríficos exportadores, que no estábamos de acuerdo con el representante que viene elegido en función de que el contador Carasay fue funcionario de la dictadura militar al ser interventor y luego presidente de ferrocarriles argentinos. Este solo hecho, más allá de cuál haya sido el resultado de su gestión, ya es un impedimento para representar a la Argentina según lo que ha dictaminado Federación Agraria. Así se lo hicimos saber al IPCBA y el IPCBA obró en consecuencia y el contador Carasay no disertó en el Congreso. Imagínense cuál hubiera sido la repercusión ante los holandeses, por ejemplo, que vinieron y en forma nutrida una delegación importante, que un miembro de la dictadura esté disertando cuando ellos no le permiten ingreso al país al padre de la princesa máxima por haber tenido un cargo de similar jerarquía al del contador Carasay.